La verdad es tu marido, de boquita sabadía, la belleza y la sabiduría, ay, que voy a hacer, de un hombre que se queda en el mundo. Esta verdad es tu libertad, tu madre está como vencida, en mi casa y en mi casa, 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 Ay, que voy a ser Pero hay que ser creyente del mundo Si esta va con mi bebé Y la espalda es muy fría Y la espalda es muy fría Y la espalda es muy fría Ay, ay, ay Cuando me fui al mercado Me enamoraba Ay, que me acordaba Y la espalda es muy fría 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 Ay, ay, que me voy a ser Y la espalda es muy fría 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 Ay, que voy a ser Y la espalda es muy fría Y la espalda es muy fría Pa' bajo la bolera, con la fría pa' batear Acércame, pulera, pa' la bolsa de un rey Buenas tardes, sí señor Han bailado espectacular Tenemos una, una, una danza